Hola chicos, aquí es Megakai dentro de Minecraft. Como ya dije, iba a grabar una serie de Minecraft, pero bueno, esto no es que sea ni el comienzo ni mucho más. No es todo un vídeo que voy a hacer así, random, porque estamos Pechuga de Pavo y yo. Aquí está Pechuga, saluda. Está aquí Pechuga, pues estamos jugando que tenemos un mundo creado desde cero. Miren los Ailota 9, que lo acaban de petar. Acaba de venir un creeper y lo ha volado en pedazos. Le voy a soltar esto que es suyo, esto que es suyo, esto creo que es suyo, sobre todo suyo, el pico diamante. ¿Comida también? ¿Tenías comida? Sí, 7 filetes o así. Bueno, toma 9. ¿Algún pounder? También creo que tenía un poco, no sé. Y supongo que algún pico, lo que sea, también tendría tuyo aquí. Bueno, ah, mira, el cubo de agua, toma. Ahí está. Lo tenés todo a la derecha tuya. Y nuestro... Bueno, esto es, como ya estoy diciendo, un server que hemos creado desde cero, sin ningún mod, nada por el estilo. Modo survival, creo que es, ¿no? Después está criativo y survival, ¿no? Pechuga. Que sí, sí, es el modo survival. El tío está su puta bola por ahí. Mira que montón de asaltas. Ah, mira, esta es la mina que tú dices. Mira, esta es la mina que te he dicho. Pues ten cuidado que... Yo volvería a casa, ¿eh? Yo volvería a casa. Bueno, pero lo suyo sería señalar que está aquí esto. Bueno, cuidado que ahí hay un esqueleto de estos arqueros de mierda. Bueno, vamos a volver. ¿Vais a enseñarle a la gente nuestra casa? Sí, vamos a enseñar a la gente la casita de paso. Mientras subo para arriba, os cuento que queda un camino para subir para arriba. Que como estáis diciendo, nuestro server queda por nosotros, sin ningún mod, nada por el estilo, survival, sin chatos, sin nada, ¿vale? Todo hecho por nosotros desde cero. Queremos montarnos aquí. Que era por arriba, ¿no? Sí, ¿no? Sí. No me acuerdo ya, tío. Ah, mira, allí está. Ah, mira, allí está. Queremos señalar aquí con cristales como se sube a nuestra casa. Pues eso, desde cero todo y queramos conseguir, pues, estamos ahora, a ver si podemos ir al infierno, con la obsidiana y demás. Y queremos montarnos un mesa de encantamiento, que salió en la 1.8, que se monta con 12 diamantes, 4 de obsidiana y un libro. Y ya tenemos el diamante, ya tenemos la obsidiana y nos falta ser un libro. Y, bueno, cuando lo terminemos, pues, ya os enseñaremos cómo es y tal. Tiene que estar chulo, la verdad es que no tenemos ni puta idea de cómo es. Esto es nuestra casa. Se supone que la serie también va a venir Nosti a grabar y esas cosas. Pero, no, no está. De hecho, está a su sitio. Está durmiendo ahora, está subándola. Este es su sitio de Nosti. Y, bueno, esta es la casa. Este es el salón, como por decirlo así, salón principal, que no sé qué vamos a hacer aquí, la verdad. Esta es la habitación de pechuga. Está súper chula. Lo chulo es que tiene segunda planta. Y aquí tiene montada su segunda planta de cristal, su cama doble, tal y cual. Y aquí está un pasillo que conecta a mi segunda planta. Esta es mi segunda planta con mi cocina y mi baúl, mi letto, con mi linterna de Navidad de Halloween. Y esta es mi primera planta. Esta es mi habitación. Como pone ahí, habitación de MegaCay. Like y favoritos, ya sabéis. Si lo pone un cartel, es porque hay que hacerlo. Y desde fuera, voy a salir fuera. Desde fuera, esta es la casa desde fuera, ¿vale? No se ve nada. Simplemente allí está mi segunda habitación. Esta es mi segunda habitación que hemos visto hace un momento. Y esto es, bueno, la entrada no se ve mucho desde fuera. Lo chulo está dentro de todo. Y esto lo montó pechuga aquí en la seta, está gigante. Para montar una casita en la seta. Y tiene una rosita Supergaze para entrar. Sí. Y llevamos, pues, no sé cuánto llevaremos, dos días. En dos días hemos conseguido esto. Sí. Hay que decir que yo no he empezado desde cero a jugar, que yo ya sabía un poquito. Me ha enseñado un poco a él. Y nada, yo, bueno, el huerto. Esto es la incineradora. Igual que en el Terraria, tenemos una incineradora aquí. Para echar lo que nos queramos. Y aquí tenemos un mini huerto montado. Para calabazas y, bueno, cosillas. Que lo tenemos un poquillo abandonado. Pero bueno, ya volveremos a, o lo haremos fuera, o no sé. El huerto. Y bueno, ahora ya, pues, cortaré esto. Y cuando tengamos montado algo, a ver si podemos hacerlo de la mesa de encantamiento. Que es lo más fácil de hacer por ahora. Pues lo ponemos y os enseñamos a ver qué cojones es eso de la mesa de encantamiento. Pues nada, nos vemos. Hasta luego. Pues nada, chavales, estamos de vuelta aquí. Ahora lo que estamos haciendo es buscar caña de azúcar, ¿vale? Con el bambú este. Porque con tres se hace una hoja. Y con tres hojas se hace un libro. Necesitamos el libro para ser la mesa de encantamiento. Claro. O sea que... Estamos aquí dando huerta, a ver si encontramos... Suele encontrarse el bambú cerca de las orillas, de los ríos ahí. Sí, siempre nacen en las orillas. ¡Eh, ovejas! Necesito matar ovejas. Ovejas muere, muere, muere. Necesito... Hostia, esto que... Ah, vale, una oveja. ¿Está en marrón o en negra? ¿Está en marrón, tío? Marrón, marrón. Yo no sé para qué sirve. Un cerdo. Muchos animales, muchos animales. Pero no... No te pierdas mucho, porque ya nos perdimos una vez por esta llanura. Sí. Y no nos... No nos mola, perdón, a nosotros. Esta chica, tío, la vaquita esta. Hostia, se me ha roto la espada metiéndole una hierba, tío. ¿De qué coño está hecha la hierba? Pues nada, a ver si encontramos la... La puta caña, tío. Seguro que hay un sitio que está repleto, pero nosotros no vamos a encontrar la vida. Claro, suele pasar. Suele pasar. Qué llanura, tío. Más basta tenemos aquí. Lo bueno es que la zona que hemos elegido de comienzo está bastante bien, porque tenemos a la izquierda esto, una llanura con bastante comida. Y enfrente tenemos un bosque bastante amplio. Y tenemos también aquí para... Bueno, aquí hay un coño, mira. Una mina aquí, para adentro. Ah, mira, creo que allí... Ah, no, estos son castos. ¿Para qué coño se ven los castos, tío? Para decorar, solo, creo, ¿no? Para decorar. Para pincharte. Mira, creo que allí en el fondo estoy viendo caña. Sí, 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 sí. ¿Dónde? Caña, caña. Creo que es caña, ¿no? Estoy acá, tío, en mitad de desierto. Creo que es esto, ¿no? Sí. Me he cogado un montón para ser pecha de libra. Yo estoy perdido, tío. Se ha perdido, ¿no? Se ha perdido pechuga en mitad del bosque. Na, 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 na. Voy a coger castos. Na, 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 na. No sé para qué sirven, pero voy a coger. Yo estoy también en el desierto. Tío, tío, que no tengo sitio. Tengo, mira, sugar canes. Eso es lo que me hace falta. Hostia, al final osiria no te lo he dado. Lo tengo aquí todavía. Ah, verdad, que me lo he dado tú antes, ¿cierto? Cierto, no me he cortado. La verdad. ¿Y esto qué es, tío? Esto... Ah, esto es la... Para que nazca el castos, supongo. Este es el desierto que tú encontraste antes, que me dijiste. ¿Un desierto o no sé qué? Sí, puede ser. Estoy también ahora yo en el desierto. Pues nada, chavales. Ahora voy a dejar de grabar y cuando estemos en casa con todos los ingredientes para hacer la misa de encantamiento, pues... Otra vez se me ha roto la pala, tío. ¿De qué coño están hechos los castos? Puta madre. Pues nada, nos vemos. Pues nada, chavales. Ya estoy en casa con todos los ingredientes que hacen falta. Joder, que se me iba ahora. Eh... Primero tenemos que hacer hojas. 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 Vale. De un golpe salen tres. No hace falta... ¿Sabes? No, pechuga. No hace falta que de atrás salen... O sea, poniendo tres cañas abajo, salen tres hojas directamente. No hace falta... Ah, vale. Entonces, pones una hoja aquí, una hoja aquí, una hoja aquí. Hace un libro. Tengo un libro. Ahora, el libro arriba. Esto aquí. Esto aquí. Esto aquí. Y esto aquí. Y no me has dado las... Diamantes. Ya lo tienes en tu poder. Vale, vale. Aquí. Uno aquí. Y otro aquí. Sale la... Enchantment table. Vale. Ya la tenemos. Y ahora, tenemos que averiguar... ¿Para qué coño ha sido esta mierda? Ahora la averiguo. Vale. Aquí tiene mi amigo un sitio perfecto para ponerla, que te queda súper chulo. Mira. Qué guay. Hola, mira. ¿La has visto? Esto es guapa, eh. Mira, mira, mira cómo se hable. Hola. No sé cómo se... ¿Esto qué es, tío? ¿Estás metido? Hostia, mira. He puesto mi arma y me salen cosas en chino, tío. Hostia, mira. Tengo mi arma ya. Y está en lila, mira. Ah, no. Si de lo que te he dicho, mira. Mírala, tío. No, eso lo ves tú solo en lila, creo. Sí, creo que tú solo lo ves en lila. Hostia, qué guapo. La veo ahí en lila. Voy a poner el pico, tío. Oh, el pico. No creo que reviente, ¿no? ¿Cómo reviente el pico por encantarlo? Pero tú qué risa, ¿sabes? Bueno, tú tienes uno, ¿no? De diamante. Mira, pone... Encantamiento. Ah, vale. Yo creo que el número que sale, pechuga, es el número que te cuesta de niveles. Yo tengo 10 niveles ahora mismo, si vaya acá abajo. Ah, vale. Ya entiendo. Voy a utilizar el más vasto, el que me cuesta 4. O sea, eficacia, 1. No sé qué es eso. Hostia. Hola, virilla. Qué guapo, ¿eh? Ah, que sí, tío. He puesto el pico. Ponga el pico, tío. Yo he puesto el pico, pero estoy en el nivel 0, tío. Pongo el pico y me pone 2, 3 y 5, ¿sabes? A mí me pone a unos 3 y 4, creo, o algo así. He cogido el 4. Si lo vas cambiando, te va saliendo uno diferente. ¡Hala, que no, eh! Pero pon tu armadura, que es lo que mola, verás. Mira, voy a quitarme la pechera, por ejemplo. Por cierto, los que estéis viendo aquí, sí, voy de Spidey a Team Fortress. Y en la pechera también. La pechera. Voy a poner... Tengo 6 niveles, voy a poner... Yo qué sé, es que no quiero gastarlo mucho, tío. Voy a poner 2. ¿Ves? Me va a hacer... Protection 1. Qué raro, tío. Es que no sé qué significa. Eso es cuestión de meterse... ¿Ves? Y me brilla, tío. Sí, a mí también me brilla la espada ahora mismo, tío. Y me brilla, ahora mismo a mí me brilla la pechera, un poquito así, chum, 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 y el pico. Anda que no, tío. Qué guapo, tío. Esto es nuevo, señora, de los que estéis viendo esto. De la... Mira qué guapo. De la 1.8. Lo que pasa es que, claro, a los demás jugadores, como estáis viendo, Noctis, por ejemplo... Perdón, Pechuga tiene, por ejemplo, brillándole la espada. Y no la veo la espada brillando. Yo tengo brillando el pico, ya no me veo el pico brillando ni nada de eso. Sí, yo no te veo nada. Pues a otros jugadores no los vemos, pero a nosotros mismos sí. No sé para qué servirán los encantamientos. La cosa es buscarlo y decirlo en otro capítulo que grabemos. O sea que hasta aquí el capítulo de cómo conseguir una mesa de encantamientos. Al final sí es verdad que a este va a ser el primer capítulo que voy a montar. Así que nada, pues... Un saludo, se despide Omega Kai. Y Pechuga, también, ¿no? Sí, también. Se despide Pechuga. Y en el siguiente capítulo, pues... A ver si montamos un portal al infierno y nos revientan allí los ojos y de todo. Sí, y conseguimos más pociones y todo eso. Sí, pociones y esas cosas. Así que nada, adiós. Hasta luego.